La conductora mexicana hizo el anuncio formal de que iniciaría el proceso legal para separarse de su actual esposo Eamon Sean Nyland, con quien apenas en octubre renovara sus votos comentó que la culminación de esta relación se da en buenos términos. En el comunicado expresó, llegó un nuevo ciclo para seguir como amigos creando la bella familia que logramos, que es un sueño compartido y siempre lo será. Cabe destacar que en sus nueve años de matrimonio la pareja tuvo dos hijos, Yam y Ella. Eamon y yo seremos papás de Yam y Ella siempre y sabemos que para ellos lo mejor es que nosotros estemos bien, por ello, tomamos esta decisión. Claudia Lizaldi dio a conocer el divorcio, que calificó como una de las decisiones más difíciles de su vida, pues nadie se esperaba un divorcio entre ambos y es que desde hace algún tiempo se había dicho de una aparente infidelidad. Los motivos que la llevaron a tomar esta decisión por el momento asegura, permanecerán en nuestro círculo cercano, a quienes agradezco con el alma el amor con el que me han abrazado y con el que sé que abrazarán, siempre a mi familia, independientemente de los rumores, lo que es verdad y lo ha sido siempre es el amor. Haciendo esta última declaración en referencia a los chismes que se han esparcido de una supuesta infidelidad por parte del esposo que no ha sido confirmado hasta el momento.